¿Qué tal? Soy Leonardo Broghi, de la firma Walter Argentina, en la región Córdoba. Estamos reportando para Walter Network, con el señor Néstor Mezzetto, de la firma Benito. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te da? ¿Necesitaría que me comenten un poco a qué se dedican ustedes? Bueno, Benito SRL es una empresa que ya tiene durante los sectores de 30 años. Las tareas, los trabajos que emprendemos son diversos, desde obra civil, montajes industriales, agarrería en general y particularmente todo lo que tiene que ver con la cera no oxidable. Es casualmente donde más aplicamos el producto. Perfecto. ¿Ustedes están aplicando el line-made? Así es. ¿Qué resultados han tenido ustedes con el line-made? Óptimos. Si no, no estaremos hablando de este momento. Nada son óptimos. Las terminaciones que se obtienen son realmente perfectas. Obviamente que depende de la capacitación que se le dé a la gente. Lo importante es decidir o definir cuál es el producto justo que les falta para cada material. Para cubrir un caño no es lo mismo que para esmerilar o cubrir una chapa. Verificamos y vemos las diferentes calidades de material también. Con line-made has logrado todas las opciones para cubrir el caño, tanto como por cubrir la chapa. Realmente bien. Lo que seguimos es la satisfacción del cliente inmediato y la estamos obteniendo. Perfecto. Y puntualmente para nosotros, bueno, el valor, el costo, el beneficio es importante. Quisiera saber si vos recomendarías el sistema line-made para otros usuarios a nivel mundial. Sí, totalmente. La experiencia, como te digo, nuestra es vasta y por eso estamos en condiciones de aconsejarlo. Sí, totalmente. Perfecto. Te agradezco mucho tu atención y quedamos a disposición de ustedes para cualquier tipo de consulta. Yo quiero agradecerle por nombre del evento, además la participación y el seguimiento que ustedes hacen particularmente. Porque lo que uno trata de obtener de los proveedores es casualmente serio, que nos ayuden a decidir la calidad de material de consumo en este caso que ustedes lo hacen. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Un gusto. Un gusto. Reportamos desde Córdoba, Argentina, para Walter Network, Leonardo Broglie. Muchas gracias. Gracias.